¡Los han tenido una vez divertida! ¡Me carasito en Yuga! ¡Yo! ¡No soy me duda! ¡Yo! ¡Trimas como una persona! ¡Altaño lo mando a Triángula Bermuda! Si yo digo gilis, tú me das poñas ¡Gilis! ¡Polla! ¡Gilis! ¡Polla! Si yo digo gilis, tú me das poñas ¡Gilis! ¡Polla! ¡Gilis! ¡Polla! Lávenos al malo que pasas el mal rato La Cuba me gana cuando despeas en los platos Te quedes un grato, chicos sensatos, no podés conmigo, yo te mando al orfanato Sabes que vengo y con decoro, quieres competir tranquilamente, vengo y no controlo Amigo, noche, se metía consigo, lo que pachas es un nombre, lo dice todo Sabes que vengo y te reviento, atento, me estoy improvisando, por eso es que es fenotierno Hijo de puta, primo, bienvenidos a mi infierno, es como volumen, pero en versión enfermo Que te calles, cabrón, estilo que no con parna, lo siento, gilipollas, mueres en mi arca Que lo sepas, Akuma, que tú eres un mongolo, digo que son los tres cerditos, pero es este solo Así que, bueno, cabrón, púchame a tu lado, si vengo reventando el gordo, me come tu eslabo Espérate, cabrón, porque sabes que he ganado, y tenemos aquí a él y el descerebrado Descerebrado, hermano, sabes, no pasa nada, bacana, sal de aquí, quieres ganarte el cronco, nadie me para Para decirlo, gatita capada, yo soy gordo, por eso soy capaz de llenar toda una sala Sabes que vengo para rapear, porque yo lo hago bien, está claro que la fluidez no entra en su lista No son raperos, son monologuistas Algo va a ser loco, no dicen que, siempre lo hago por la sangre, que no puede ni rimar Mira, la cosa sencilla, este no es gordo, es el hermano cabrón del poranquilla Fantas cosas que vengo siempre, vengo para hacerlo con todo en la mente Ya fluyo, no quiero sangre, esta bola, polla, ahora sabes comer, no la voy a quedarse con hambre Oye, la maricona, ¿por qué pones la voz del pato Donald? Me fui a la pelando, me mando a Padre N, el coveco a mi más alejas como en 747 Y me voy a estar con 26 polla, gilipollas, 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 gilipollas Es que me va a comer el lose, toda la polla O ya te la comes tú, porque te gusta más, ya sabes de lo que más, ahora mismo que a veces me es así de simple, yo sí me dictaba el rollo, a Kuma y yo tenemos algo común, ambos nos gustan los pollos Si tú no tienes claro, cada vez que es así, yo vengo ahora, mi voto fumado, yo te encuentro con Arabia Si la Kuma no es un rapero, me sueltos dices, porque tú raro, me hace mi puta gran Es que esos sabros, no tú sabes, yo traigo prendes a quien tú quieres competir con Padre Tú no paranzas, Daniel, tú ves, que ahora mismo cabrón, yo tengo el nivel DJ B.C., eh, aunque es difícil currar con él Algarvemos cosas, de este round mismo, digo yo te贏 No tienes que imponen caprón, sabes que eres tan estético, te vas a poner peor que un mío que lo me includes a la elümü ¿Qué son esta frase? Que me parece que no se te ha escuchado Currar con él, pero si tú estás en paro El puto se hace, el otro se hace la luna, fusionaron vosotros dos y hacéis la mitad de la Kuma De amor de este, este no es el temenado delincuente Que no quiero ni verte Mira el trombo, yo vengo de alto, calibre Un hobby, este es el hobby Un calcetín, libre Normal que a ti te desprecia Tú quieres alcanzarme y tu rima es necia Hermano, yo tengo nivel Ecos es una fusión entre SR y Venecia Madre mía, es un normal Tú quieres alcanzarme y yo te enseño a batallar Ey, el joven se pinta muchas rayas Pero se raya porque no pinta nada en el campo Ey, cabrón, no puede continuar aquí En esta organización Porque a la cuba ahora le ponen un set Venga un posible tío si quieres comer Que bueno, el super maricón No mato El cabrón solo quiere comer un trato Lo que dame gracias a hermano Que él solo tiene salsa Y echar comida por eso nunca desgasta Es que si dejan de gorro Una y otra vez Les hago un puto hijo y quedan más gordos que él Tienen todos los suelos de rendimiento Tienen todos los suelos de rendimiento Oye, negro, manda más Soy Egras Vengo para alentarte los pedes Cabrón, yo los tomo y los mando para el CEDEG Saben que hago la inscripción Es el dos Aunque con la torta que lleva Es sin danse el dos Pero qué gilipolles es esa Unen cuidado porque abre la braqueta Toma tu sorpresa Mira, cabrón, amo, yo te doy impresa Vas a hacer lo que te de la polla Pero es tu pa' esta Así que ten cuidado, hermano Yo ahora vengo Vengo a destrozar de joder y ya clavo el cerdo Mira, que lo sepas Que tu estilo es una mierda Él trabaja peor Pero lo contigo una vergüenza Toma, don que tengo yo, cabrón Toma, no puedes competir La ponte te jodí No pita yo, hijo de puta Tarde gente, pa' yo traigo ya el control Ya van a ir pa' no sepa Y fluir a quien es Porque yo Voy a descargar a mi copimo Yo traigo al actor Vengo improvisando Por eso es que yo lo hago el actor Que yo voy preocupado Que tú vas fumao Y esta es la palita Que sale por ya Que se nació Yo pido el ritmo y le limito Y mi pato lo que quiere Todo lo que quita Y me conviene Se comen mis penes Siempre es que te viene No me dicen quién Dime a mi hijo de puta Soy lo mejor que le vine ¡Oh! ¿Quieres más? Espera Mira todo lo que haga A ver, son los de cualquiera Mira La cosa es sencilla Se me da compañete Pero ahora se me deja perilla Yo soy de con perilla Menudo subnormal Yo reviento con tal El desvelto Te pienso reventar Yo comento que tengo destino Te pienso matar Y Pablo Alborán Me quiero triunfar Y en el puto rabo ¡Oh! 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 Tú, tú que eres tonto O que te questo Es así de simple Sabes que no es una amenaza Sabes que es así Te voy a explicar lo que pasa Se va al mismo de la copa Y de su grasa Pues se adelgaza ¡Oh! ¡Oh! Es así de simple No me salaba Improvisando Sabes que a mi hijo Que te vinculaba Es así de simple Yo sé de qué va el rollo ¿Quieres se adelgazar? Yo te invito a tu antepodio Yo, yo, yo Ella tenga como canícula Te rompo la clavícula Te rompo la mandíbula No puedes ni gestícula ¿Quieres venir a hacer mi rap? Yo te dejo aquí sin más Tres metros sobre el cielo Se majea con la película Yo no puedo pagar ni rap Ni copas dan ni calidad Para hacer los dioses De toda versatilidad Tengo toda lejos de cual Y en esta verdad Pero aquí soy matigar Este pollo Como un puto animal ¡Oh! Un animal, bronco Si esto es una hormiga Porque me da igual Bronco lo que tú digas Soy del cielo Un tronco Hasta la santa Desde el trombro de negro El hormiguero Tú, trangas O barrancas Aquí te atragazas Te tragas tu infanta Si quiero te perfumo Te aguantas Porque no vale ninguno Si aquí viene la cantidad Te botas tu otra gai No ves, hay uno Así lo hago, amigo No puede conmigo Vengo improvisando Por eso es que te rilo No puede conmigo Digo yo Va Dilo, amigo Que demuestro que Es el que tiene el estilo Así lo hago, hermano Digo yo, maniga, amiga Vengo improvisando Si me quiere y de perdida Porque este gilipollas Aquí ya va de niga Y no se acuerda De que el es mi amor Bajo a yo no es de tu vida ¡Tiempo! ¡Suscríbete!